Otro Two girls y algo Two girls, one finger Dot com Dot com Vamos a cerrar de una vez Dot com Ay, digo, pues ya estamos en la época Si, ya La música Vean como no se inmuta Aparte las sonidas, o sea Awww Awww That sounds gross Really Gross No se ve que lo están disfrutando